¡Suscríbete al canal! La mentira que viven y ahora hay que recuperen la vista. Ya vieron a su alrededor. Muchos la han recuperado siendo zombies. Todo iba acorde al plan. Hasta que ellos intervinieron en nuestro camino. Ah jajaja feliz día de los inocentes, creo. Eh bueno, a ver, sé que muchos se van a tomar a pecho esta broma, pero no iba a dejar pasar la gran oportunidad. Además de que la publicación se desmiente sola, una sola persona no puede hacer una película de animación en tan solo medio año. Pero bueno, lo que vengo a contar no es todo malo, ya que también vengo a contar algunas cositas buenas. Empezando con el servidor de Discord, el cual ya casi está terminado y será estrenado el día en que lleguemos a los 10.000 suscriptores, que ya falta poco. La parte 3 de PVZ Override ya también voy por la mitad, le estoy echando huevos para que haya valido la pena la espera. Y bueno, también tengo pensado en hacerle un remake al proyecto de viajeros en el tiempo, ya que como sabrán, ha sido uno de mis peores proyectos hasta la fecha. Y claro, ese si no es una broma, de verdad les quiero traer algo sorprendente por el tan más grande apoyo que me han estado dando. Y bueno, yo me despido por aquí, feliz día de los inocentes por segunda vez, y nos vemos en la parte 3. Y si ya saben que no lo somos para que siguen viniendo, o es que acaso son masoquistas y les gustan ser maltratados. ¡Suscríbete al canal!